Estar en control solo es una idea que te hace sentir feliz Mi preocupación solo me envenena, no hay forma de predecir ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Parece que todo se vio en automático Como un efecto dominó Así como llega el amor Sin anticipación Como un efecto dominó En cada carretera hay una desviación Te toman por sorpresa y pierdes el control Eventos en cadena cambiando sin razón Y es cuando te preguntas ¿Qué es lo que será de ti? ¿Qué será de ti? Parece que todo se vio en automático Como un efecto dominó Así como llega el amor Sin anticipación Como un efecto dominó Ni hacia dónde te llevó Como un efecto dominó Hacia dónde me llevará Hacia dónde me llevará Me llevará Me llevará Me llevará Me llevará Parece que todo se vio en automático Como un efecto dominó Como un efecto dominó Como un efecto dominó Como un efecto dominó Así como llega el amor Mira hacia dónde te llevó Mira hacia dónde te llevó Como un efecto dominó Como un efecto dominó Como un efecto dominó Como un efecto dominó Amén.